Hola que tal mi gente antes que todo que Dios los bendiga Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole mi nombre es Daniel de León Señores Roger Marry le pide a la MLB que revise los récords de cuadrangulares De Barry Bone, Mark Maguire y Sammy Sosa señores Porque él quiere que Aaron George sea el máximo honronero de todos los tiempos Cuando él rompa su récord, insólito eh Aaron George le regala la pelota del honron 61 a su madre Y señores Mike Trout estuviera de tú a tú con Aaron George compitiendo por el MVP Te vamos a decir el porqué, pero antes me gustaría que te suscribas al canal Active la campanita de notificaciones, denle un buen like Y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren De lo que estamos haciendo en este canal Pónganse cómodos y vamos a empezar Señores Aaron George le regala la pelota del honron 61 a su madre Mírenlo ahí donde está en la imagen Algo que por poco Un fanático se queda Con esa pelota, pero Como son las cosas de la vida Y como papá Dios Papá Dios las hace La pelota cayó señores En el dogado allá atrás Donde o en el bullpen Donde los pitchers practican Y un coach del equipo Toronto Cogió la pelota y se la devolvió señores Vamos a escuchar Se queda en casa Aaron George le regala la pelota del honron 61 a su mamá Y vamos a escuchar Aaron George finalmente logró pegar el honron 61 de la temporada Para empatar la marca de la liga americana de Roger Murray Quien también es de los Yankees de Nueva York En una sola temporada Como si el destino se tratase La pelota cayó en el bullpen de los azulejos de Toronto Con el coach Matt Bushman Atrapando la pelota Y entregándola al dogado de los Yankees de Nueva York Inmediatamente Al final La pelota acabó en manos de Aaron George Quien tras el encuentro Tuvo un momento con su madre Frente a las cámaras Con Patty George Estando en las gradas Junto con Roger Murray Al momento que su hijo conectó el honron 61 O sea Roger Murray Junior Al momento que su hijo conectó el honron 61 Como si de un diploma en la escuela se tratase Aaron George le regaló y dedicó la pelota del cuadrangular a su mamá Para que la llevara a casa con ella Y conservarla La pelota estuvo a nada de ser atrapada por un fan de los azulejos Quien fue identificado como Franklin Lasagna Por Scott Brown de Canadian Express Mencionado al reportero tras el encuentro que de haberla atrapado le hubiese o la hubiese aguantado lo más posible E incluso convencer a Aaron George de que fuera a comer a su restaurante italiano Todo un estereotipo en Toronto a cambio de la pelota Están escuchando señores Frankie Lasagna es el fanático que estaba a punto de atrapar la pelota Tiene un restaurante italiano Y él habló para el de Canadian Express Que si él hubiese cogido la pelota La hubiese aguantado lo más posible a ver que podía sacar Y también otra opción era hablar con Aaron George Para ver si él fuera o si él quería ir a visitar su restaurante canadiense a comer Eso era la cosa que él tenía en mente Pero la cosa de Dios es como Dios la manda Sin él no hay nada Y Dios prefirió que la pelota cayera en el bullpen de los azulejos de Toronto Señores increíble Al final según Lindsey Abler de Athletic Menciona que el coach Dutchman de los azulejos de Toronto Junto con todo el bullpen fueron muy celosos de a quien entregarle la pelota Ya que no querían que alguien que se hiciera pasar por representante de la MLB O de los Yankees se llevara la pelota Al final fue el relevista Zach Brickton Quien recogió la pelota Y se la hizo llegar a Aaron George Ey pero Increíble Ese gesto increíble Que por cierto Subí un video hace una hora Acerca de la esposa de Del coach Que entregó la pelota Y que supuestamente un divorcio Ya ustedes saben Esto es increíble Señores pasando con otras informaciones Vamos a hablar de un supuesto Mejor jugador de la MLB Por muchos Los mejores 10 años de un pelotero Mike Trout Mike Trout se dice Que en estos momentos estuviera compitiendo En vez de ser Shohei Otani Estuviera compitiendo Con Aaron George Por el liderato del MVP Ya que señores Se encuentra En estos momentos Tiene creo que 38 cuadrangulares Si mal no me equivoco Deme un momento 38 cuadrangulares lleva Está segundo señores Atrás de Aaron George Aaron George tiene 61 Y 38 Es mucho la diferencia Pero lo que ustedes no saben es Que lo ponen así Y están haciendo este pequeño debate Es porque Ustedes saben que Mike Trout Lo que paró fue lesionado Esta temporada Lesión, 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 lesión Y dicen que si él estuviera saludable Hubiese que Tú actúas Y con el MVP No se sabe Quién tuviera más honrón Ahora mismo Supuestamente esta estadística Y lo que dice en este comunicado Vamos a escuchar No cabe dudas De que Aaron George Es el gran favorito Para ganar el MVP De la liga americana Ya que sus números Son impresionantes Y por primera vez En mucho tiempo Ha podido mantenerse sano Y sin lesiones Cosas que en años anteriores Le había costado bastante Cosa que no podemos decir Lo mismo de Mike Trout De los angelinos de Anahein Quien lleva dos temporadas Batallando con lesiones Y está en duda Su etiqueta Del mejor pelotero De la grande liga Debido a este problema Sin embargo Desde que regresó De la lista de lesionados Mike Trout Está bateando Como en sus mejores tiempos Tanto así Que ya Es segundo lugar Está en segundo lugar En la liga americana En cuadrangulares Con 38 Obviamente Por detrás De los 61 De Aaron George Conectando 14 cuadrangulares 14 cuadrangulares Desde que Volvió De su lesión El 19 de agosto La mayor cantidad Nuevamente Solo detrás Del juez O sea 14 Desde que volvió De las lesiones Señores El 19 de agosto Hasta la fecha De hoy día De hecho De no haberse perdido Poco más De un mes De actividad Estuviese compitiendo Por el liderato De cuadrangulares Con el mismo Aaron George Ya que sus proyecciones De temporada completa Al ritmo Que está Pegando cuadrangulares Él llevaría Señores 55 cuadrangulares De no haberse perdido Ese lapso De temporada A solo 6 De los que lleva Actualmente Aaron George O sea Eso Iba a ser Señores Una batalla A lo estilo Mark McGuire Y Sammy Sosa De aquello tiempo Lo cierto es Que Mike Chuao Está poniendo buenos números Aún con el tiempo perdido Y probablemente Recibirá votos Al MVP Ya que su línea De bateo Es de 275 Con un OPS Plus De 171 Y un World Señores De 5.5 Décimo En la liga americana A pesar De perderse Poco más De 30 juegos En 30 juegos Es mucho Lo que ustedes Pueden hacer Pónganle a ustedes 30 por 4 Calculen ahí ustedes Por 4 turnos Un juego Él puede coger 4 Y si se va a detrair Netas 5 turnos En esos 5 turnos Tú no sabes Si da día 2 Día 1 Hasta 3 Un día puede dar Pero esos eran Los pronósticos Pero lamentablemente Se quedó En si fuera Porque la cosa Sucedieron Como tenía que suceder Se perdió Más de 20 Más de 30 partidos Está segundo En cuadrangulares Y eso es Lo que Las proyecciones Decían Si él estuviera sano Pero lamentablemente No fue así Aaron Judge Será El líder En cuadrangulares Y MVP De la liga americana Señores Pasando con otro Tema Este es el tema Más importante De la noche Y el tema Que A mí me Puff Me sacó la mente A pasear Roger Marry Yo creo que El hijo Pidió O no sé Si el mismo Roger Marry Pidió A la MLB Señores Que revisara Los récords De Barry Marry 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 Y de Sammy Sosa Porque Según Mucha gente Esos Récords No valen Por la sustancia Aquella Vamos a escuchar Esto que está Interesante Señores Y yo no estoy De acuerdo No estoy de acuerdo Contigo Roger Marry Y tú me disculpa Dice por aquí Roger Marry Junior Pide a la MLB Que revise Los récords De Barry Bones Sammy Sosa Y Mark Maguire Aaron George Empató la marca De Roger Marry De más honrones De una temporada Para un jugador De la liga americana Y de los Yankees Nueva York Con 61 Cuadrangulares Estando aún lejos Del récord De todos los tiempos Que posee Barry Bones Pegando 73 En el 2001 Incluso George Sigue lejos De la temporada De Sammy Sosa Y Mark Maguire Que están Por encima De él Pero Roger Marry Junior Pide a la MLB Que sea Diferente Que sea Diferente O sea Él quiere Que no sean Ellos Obviamente La sombra De los esteroides Y la sustancia Prohibida Está sobre Bones Sosa Y Maguire Y en la conferencia De prensa Tras el juego Del miércoles Mary Junior Mencionó Que él cree Que MLB Debe Reconsiderar Los récords Impuestos Por estos peloteros Y hacer a George Y su padre Los legítimos Poseedores De la marca Y lo dijo De la siguiente manera Creo que eso Es lo que tiene Que suceder Creo que el Baseball Necesita revisar Los récords De Bones Sosa Y Maguire Y hacer algo Al respecto Pienso que la mayoría De las personas Consideran Sus números Ilegítimos Por encima De Roger Mary Y Aaron George En la lista De todos los Tiempo De jorrones En una temporada Están Tres campañas De Sammy Sosa Dos de Mark Maguire Y una De Barry Bond Estándolos Yankee En el séptimo Lugar De todos los Tiempo Yo difiero Del hijo De Roger Mary De Roger Mary Porque Independientemente De Hay que dar Los cuadrangulares Yo siempre He dicho Hay miles De peloteros Que se han puesto Sustancia prohibida Y demás Y no han llegado Ni a 15 Cuadrangulares Ni a 10 Ni a 11 Entonces Esos récords Están ahí El mismo Aaron George Lo dijo Eh Hace par de días Atrás Antes de él Tener 60 Y eso Cuando llevaba 57 Él lo dijo El verdadero récord Lo tiene Barry Bones Independientemente De hay que darle A la pelota Que no Que los terroides No hay que darle A la pelota Y yo no estoy De acuerdo Que Que La MLB Considere nada Porque están ahí Aparte de En esa época De los Maguire De Sammy Sosa Esto Esto No estaban ya Aaron George Tampoco estaba Y si ustedes Se recuerdan Los que son viejos Escuchando el deporte La MLB Se recuerdan Que Mark Maguire Y Sammy Sosa Fueron quienes Subieron el béisbol De nuevo Al tope Porque el rating De la pelota Estaba muerto En ese tiempo Y Mark Maguire Y Sammy Sosa Con esa competencia De cuadrangulares De 60 70 50 60 70 Tuvieron La grande liga Al top Más alto Señores Y no me vengas tú a mí De decir que tú Porque tú Dices Quieres dejar a tu papá Y a Aaron George No es así No es así Independientemente de A la pelota Hay que darle Pero esto fue lo que Él dijo Señores Me gustaría saber Qué ustedes piensan Acerca de lo que dijo El hijo de Roger Marry Que la MLB Debería considerar Y dejar A sus padres Roger Marry Y Aaron George Como los legítimos Conroneros De todos los tiempos Con el récord No estoy de acuerdo Me gustaría saber Qué tú piensas Me lo dejas por allá De abajo Gracias por estar aquí Apoyando a este canal Señores Como siempre les digo Los invito A que se suscriban Al canal Activen la campanita De notificaciones Denle un buen like Y sobre todo Compartan este contenido Para que más personas Se enteren De lo que estamos haciendo En este canal Gracias por el apoyo Bendiciones Nos vemos Hasta la próxima